¡Hola chicos! Bienvenidos a Yadel y Merlín. El día de hoy vamos a preparar un filete con verduras empapelado y para acompañarlo vamos a preparar un agua fresca y deliciosa de pepino con piña. Pues acompáñenme a ver los ingredientes y juntos vamos a cocinar bonito. Y los ingredientes son filete de pescado, tomillo, zanahoria, papel aluminio, calabacita, media cebolla, sal con ajo, tomate. Y pues vamos a comenzar preparando nuestro filete. Y pues vamos primeramente a rebanar nuestra cebolla. Y vamos a colocar una camita en nuestro papel aluminio. Vamos a rebanar completo el tomate y vamos a colocar solo la mitad. Y ahora la calabacita, pero primero vamos a retirar los extremos. Y ahora sí, igualmente la mitad. Muy bien, colocamos. Y bueno, ahora vamos a pelar nuestra zanahoria. Y vamos a quitar los extremos. Muy bien, pues vamos a empezar a rebanar nuestra zanahoria. Que sean cortes delgaditos. ¿Sale? Para que le dé tiempo crecerse. Y pues bueno, ahora vamos a colocar una camita de zanahoria. Muy bien. Bueno, ahora para darle sabor vamos a colocar tomillo o hierbita de olor como ustedes lo conozcan. ¿Vamos? Muy bien, pues colocamos la hierbita. Igual, un poquito y reservamos otro poquito para después del filete. Muy bien, ahora vamos a colocar nuestra sal con ajo. Bueno, ahora sí, vamos a colocar nuestro filete. Bien, ahora vamos a colocar la segunda capita de verduras. Vamos. Muy bien, pues vamos a colocar la cebollita. 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 Muy bien, ahora vamos a cerrarlo. Bueno, pues así queda nuestro filetito bien selladito y ahora sí vamos a colocar al satén. Pues vamos a dejar a fuego lento nuestro pescado de unos 20 a 30 minutos. Mientras vamos a preparar nuestra agua de pepino con piña. Y los ingredientes son piña, pepino, hielos, agua y azúcar. Muy bien, vamos a colocar nuestro pepino y vamos a colocar nuestra piña. Vamos a dejar un pedacito para decorar. Bueno, ahora vamos a poner azúcar. Esto es al gusto. Bueno, pues ahora por último vamos a vaciar el agua. Muy bien. Ahora sí, a molerlo. Bueno chicos, pues ya quedó listo nuestro filetito. Vamos a servirlo y vamos a abrirlo. Bueno chicos, pues así quedó nuestro filetito. ¡Ay, huele delicioso! Se tiene que dejar en el aluminio. Por esto del caldito, del juguito de las verduras, hay que aprovechar todo al máximo. Pues ahora vamos a servir nuestra agüita. Bueno, con el pedacito de piña que reservamos, se lo vamos a colocar. Y ahora sí, a servir. Y el toque final, vamos a colocar los hielitos. ¡Vamos! Bueno chicos, pues hemos llegado a la parte final de este video. Vamos a probar lo que preparamos. Súper delicioso, en verdad, estas hierbitas le dan muchísimo sabor. Bueno chicos, pues ahora vamos a probar nuestra agua. Bueno, pues vamos a ver qué tal nos quedó. Súper deliciosa, en serio, se las súper recomiendo. Recomendada por Yadeli Merlin. Bueno chicos, pues esta fue la receta del día de hoy. Espero les haya encantado y le den like y compartan este video si les encantó tanto como a mí. Bueno, pues les recuerdo que yo soy Yadeli. Esto fue Yadeli Merlin. Y juntos vamos a cocinar bonito.